La verdad, familia, buscamos a mí. Reflexionar sobre la ciudad es algo que no se hace con mucha frecuencia. Nos concentramos en llegar a nuestros destinos y no pensamos en lo que sus distintos lugares significan. Se vuelve importante pensar en ella desde las prácticas sociales de sus habitantes, que están asociadas a sus cambios espaciales, tanto en la arquitectura y en el comportamiento de sus actores vivos, que juntos dinamizan la evolución de la ciudad que vibra y crece a un ritmo propio. Tratar de descifrar la ciudad, explicarla y describirla, tomarla como objeto de análisis para desarmarla en sus componentes y reconstruirla en cada momento, y así convertirnos en actores reales de su transformación es de suma importancia. La población de la población vive en urban areas y por el año 2025, estamos esperando esto a aumentar a dos terres de la población de la población de la población. Y al mismo tiempo, 90% de todo el actividad económico en el mundo realmente tiene lugar en urban y metropolitano áreas. Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Acompáñenos hoy para conocer un proyecto desarrollado desde la Universidad Pedagógica con la colaboración de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Piloto de Colombia, donde daremos un vistazo a nuestra ciudad. Adentrémonos en las calles, plazas y parques de Bogotá para identificar cómo es entendida la ciudad por sus habitantes. Bienvenidos. Bogotá ha sido estudiada de muchas maneras. La mayor parte de los estudios que se hacen desde las ciencias sociales han caracterizado a la ciudad como un ambiente malsano. Se estudia Bogotá como la fuente de la drogadicción, de la violencia, del consumo de drogas y de distintas maneras de delincuencia. Son pocos los estudios que se hacen desde una perspectiva optimista, desde las potencialidades que ofrece la ciudad para formar a los ciudadanos. Hemos rastreado las formas de comportarse los ciudadanos en el espacio público, porque consideramos que el espacio público es un escenario propicio para la formación del ciudadano y lo ha sido desde siempre. A mí me gusta en medio de todo el clima, me gusta que encuentras de todo, teatros, hay muchos eventos, hay mucha concentración cultural aquí en la ciudad también. En ese sentido, el espacio público lo vemos como un escenario de optimizar, como el escenario en el que las personas presentan sus rituales para comunicarse con los demás, para interactuar con los otros. Te ofrece varios espacios culturales, de diversión, naturales también. Digamos que la ciudad te ofrece muchas alternativas, puede ser en el campo educativo, en el campo económico. Es importante que el ciudadano tenga arraigo con la ciudad y para ello es de vital importancia que se recuperen los significados que tienen los distintos lugares públicos en la ciudad. Claro, me encanta Bogotá, yo no podría vivir en otra ciudad que no fuera Bogotá. Eso es lo que tratamos de hacer precisamente con nuestro proyecto, darle significado a la ciudad, darle significado a los espacios públicos, recuperar esos significados para que de esa manera las personas se sientan más apropiadas con la ciudad y al sentirse más apropiadas seguramente la cuidan más, la protejan más y estén dispuestos a hacer más cosas por la ciudad. También me gusta vivir en Bogotá porque es una ciudad muy diversa, es una ciudad, como dice mi compañera, múltiple, muchísimas culturas, uno puede realizar muchísimas actividades, variaciones de todo tipo, lingüísticas, regionales, de poblaciones. Eso me parece muy interesante. El trabajo interinstitucional es básico para la Universidad Pedagógica Nacional. Desarrollar proyectos en los que participen otras instituciones educativas es de suma importancia. Esto permite tener una visión interdisciplinaria de la ciudad y en consecuencia lograr una mejor comprensión sobre el fenómeno urbano. El proyecto que nosotros adelantamos en la Universidad Pedagógica Nacional, en coordinación con la Universidad Piloto de Colombia y la Universidad de Santo Tomás, mira a la ciudad como una fuente de oportunidades para la educación del ciudadano y para dar oportunidades a las personas para que crezcan dentro de ella buscando una identidad con la ciudad. El proyecto también tiene una dimensión internacional. Hemos comprometido a algunas universidades de la región, como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Talca, en Chile y muy probablemente se nos va a unir una universidad en Venezuela para que junto con las universidades de Michigan y otras universidades europeas podamos entre todas explorar la calidad de vida tal como es percibida por los habitantes de estas grandes megalópolis en el siglo XXI. En 2001, we did a very large Quality of Urban Life study in the Detroit metropolitan area, interviewing over 4,000 residents with the idea of generating information about how people felt about the environment, how they felt about living in their urban situation, and also what they did in their urban situation. And the idea was to produce information of this type along with the actual conditions in the neighborhoods and communities their people lived in order to inform policymakers and planners in the area. World cities using the same approaches. For example, studies have been underway in Brisbane, Australia, in Istanbul, in Turkey, in Famagusta, Northern Cyprus, and in Salzburg. And there are discussions for doing this work in other parts of the world. There have been almost parallel type studies being done in Bogota and a few other Latin American cities. It's a city with a lot of diversity, with a lot of interculturality, it's close to all the benefits of the universities, more opportunities, in a certain way. And it's a place, by the way I've been living here, it's a place that I've been living here, it's a place that I've been living here. The investigation is focused on three fundamental aspects. The first is the educational role of the city, and in particular, of the public space. The second is the communication, in which the public space is understood as the scenario for excellence for expression. And the third is the normative, through which the public space is understood as the scenario of management for the effect of a city and a better urban planning plan. For exploring these aspects, we have made an approach in etnography rapid, focused on observation, interviews, application of questions and social cartography applied to several people who live in the different cities of the city. For collecting information, we formed a group of 30 people integrated by the National Pedagogy, the University of Santo Tomás and the National Institute of Pedagogy, who trained in the best way to contact people in the public space of Bogotá. To achieve this purpose, the city has divided into six areas and have been applied to interviews in the different places of each of the cities of the city. We contacted men and women of different groups of age that were present in the different public places that we identified, like plazas, plazoletas, ciclorrutas, or alamedes. And through this questionnaire, we surveyed about the quality of urban life perceived in public places through questions like how safe are the games for children, and how much green space there is near the place of their home, and how is the relationship with the foreigners in public places, among others. The places in which the interviews were carried out were classified according to the type of place, so that for each area of the city there was a plazoleta, a park, a street, a alameda, or a sport. There was also a social cartography with youth groups and social movements in their meetings, on maps of the city so that they identified over them their preferences for their different cultural expressions. I think that basically it's like in the country the insecurity, how we recognize the other person and what we can feel, the intolerance, the lack of economic resources. Desde el punto de vista de la cultura ciudadana, sorprende encontrar en la investigación que las personas cuando tratan de hacer un llamado de atención al conciudadano por incumplir una norma de convivencia, la respuesta del 52% de los encuestados se refiere a una agresión por parte de la persona quien recibe el llamado de atención. Siempre es curioso ver como por ejemplo en algunos lugares de Bogotá, como son el norte o el sur de Bogotá, son lugares muy diferentes y dentro del mismo sur de Bogotá, hay lugares también muy diferentes socioeconómicamente hablando. Este estudio nos ha mostrado cómo ha evolucionado la ciudad a partir de sus lugares, de las experiencias que tienen las personas dentro de ellos y cómo los han dotado de significado. La investigación que hemos adelantado conjuntamente con la Universidad Piloto de Colombia y la Universidad de Santa Tomás nos ha permitido explorar las relaciones sociales que establecen los individuos, la manera como se comunican entre ellos y la mejor forma de hacer una gestión urbana que dé elementos no solamente para la educación del ciudadano sino para la planeación urbana. Lo que el ambiente, la contaminación y no sólo, digamos, como del aire sino que auditiva. Siempre está aquel pito, aquel bus y también como ese afán que requiere estar aquí dentro de la ciudad. Hemos identificado, por ejemplo, que un aspecto central para valorar la vida en la ciudad es la percepción que se tiene acerca de seguridad, la cantidad de parques disponibles, la accesibilidad a medios de transporte, el tipo de vivienda, el acceso al trabajo, a los ambientes saludables y, en fin, a una serie de condiciones que, sumadas en su conjunto, nos pueden dar una idea de cómo es que las personas perciben la calidad de vida en la ciudad. Uno tiene ahí que mirar la cultura que hay en cada espacio. En cada espacio se maneja una cultura diferente. Entonces, en el sur, el sur también es bonito porque tiene sus dinámicas, tiene sus espacios, tiene su cultura, su gente, diferente cada uno. El centro es hermoso. Me parece que todos los lugares son bonitos dependiendo de la cultura, o sea, dependiendo de cómo uno lo lo mira, todo es bonito. La juventud se agrupa ya sea por la forma en que ve el mundo o por afinidades que encuentran con otros jóvenes, desde la expresión cultural o social, creando una dimensión estética y simbólica alrededor de sus manifestaciones. Cada quien estamos buscando ser alguien más, ser, estar cada día mejor, ¿me entiendes? Entonces, creo que Bogotá es lo que dicen también una ciudad de progreso, una ciudad que avanza. En Colombia han surgido diferentes grupos juveniles que se expresan desde distintos frentes, haciendo parte del tejido social y manifestándose en el espacio público a través de conciertos, graffiti, protestas que sugieren sus propias narrativas, dotando de significado los lugares públicos y aportando a la construcción de la experiencia urbana. La investigación permitió establecer que existen en Bogotá cerca de 250 organizaciones juveniles registradas que cuentan con el apoyo de distintos organismos oficiales como Casas de la Cultura, la Alcaldía Mayor, la Alcaldía Local, son de carácter deportivo, artístico, pastoral, cultural y existe otra gran cantidad de grupos que no están registrados que son de carácter independiente y buscan generar tejido social e impactar en gran manera los barrios y las localidades a los cuales pertenecen. Generalmente trabajamos con un circo que se llama Circo Cuentateatro, más o menos son 12 personas, lo manejamos con música en vivo. ¿Qué hacemos nosotros en algunos espacios públicos no convencionales como Chorro de Quevedo, Septimazo, en este caso en Bogotá solemos hacer presentaciones donde personas que normalmente nunca ven este tipo de shows en una sala o no tienen el dinero para cancelar una entrada, una boletería entonces pueden acceder a este tipo de espectáculo. Los espacios públicos que más frecuentan los grupos de jóvenes de la ciudad son las calles, las avenidas, los parques públicos de los barrios y los metropolitanos también las esquinas en algunas localidades las avenidas las plazoletas y en ellos lo que buscan es ante todo transformar la forma como la gente se relaciona con estos lugares. Había artistas del pueblo que estaban metidos congregados en los reinos que salían a los pueblos a las calles a mostrarle al pueblo el arte y fue así como el arte callejero comenzó es un estado de revolución para que el pueblo se culturice para que podamos opinar para que podamos dar puntos de vista del sistema de la sociedad de la vida es una forma de conexión con el pueblo también encontramos que el espacio público se convierte en un espacio para dirimir el conflicto en algunos casos en algunas localidades ya los grupos de jóvenes no se remiten a acciones violentas sino que el duelo es el duelo del grafiti es el duelo del baile es el duelo que se convierte digamos en una fiesta y convoca a distintos sectores de la sociedad y de la comunidad de la localidad hablar con estos grupos de jóvenes nos permite identificar que para ellos el espacio público es un espacio de inclusión no es el espacio público el que expulsa a los jóvenes sino que por el contrario hay un fuerte sentido de apropiación de territorialidad desde esa cercanía con su barrio con su localidad se tiene un contacto con la gente así súper directo cosa que no se hace en una sala de teatro donde el público está allá y los artistas están encima de un escenario sino acá hay una total comunicación e inclusive se incluyen estas personas comunes y corrientes dentro de los espectáculos circenses entonces yo creo que es un momento de gozo para la gente una oportunidad de crear risa y una cantidad de actividades muy sanadoras para el pueblo también quieren a través de sus distintas formas de expresión acabar con la estigmatización que tienen ciertas culturas como los hoppers por ejemplo o como los que bailan breakdance o los que escriben los grafitis quieren generar a través de esto formas de acercamiento entre la comunidad para rescatar plazas rescatar parques apoyar la construcción de canchas por ejemplo y a través de conciertos bailes danza música cuentería mostrar que los jóvenes tienen una presencia importante y positiva en el espacio público de la ciudad hay sitios buenos y sitios malos y en todas partes no solamente en el sur porque también está esa estigmatización que en el sur está como lo peor y en el norte está lo mejor y no me parece que tanto en el sur como en el norte hay cosas buenas y malas eso depende también de la ciudadanía para el equipo de trabajo que continúa el espacio público es una trama en la que se entrecruzan distintos tipos de condiciones de la vida urbana se entrecruza la economía la vida social la recreación la religiosidad las prácticas políticas la protesta ciudadana es una trama en la que los ciudadanos experimentan y viven la ciudad esta es una mirada más de tipo social y psicológica que la simple de ver la ciudad como un conglomerado de edificios y de personas que conviven en ellos los grupos y organizaciones sociales que nacen desde los jóvenes han posibilitado experimentar el territorio urbano intervenirlo y apropiarse de él permitiendo el encuentro de la ciudadanía y su convivencia en el espacio público dentro de los grupos poblacionales que tienen presencia en el espacio público de Bogotá encontramos también los movimientos sociales que son un grupo de personas cuyo objetivo primordial es impedir anular o provocar un cambio social fundamental para Alan Turay en un movimiento social es simultáneamente un conflicto social y un proyecto cultural que busca de alguna forma que se realicen nuevos valores culturales y obtener la victoria frente a su adversario que junto con la identidad y el objetivo social son los aspectos que tipifican a un movimiento social algunos de los movimientos sociales que hacen presencia en el espacio público de Bogotá son el movimiento estudiantil el movimiento obrero el movimiento feminista el LGBT y los movimientos por las víctimas de crímenes de Estado todos estos movimientos utilizan el espacio público de la ciudad como el escenario más representativo para hacerse visibles para darse a conocer para mostrarse ante los demás ciudadanos y para obtener el reconocimiento de ellos los movimientos reconocen que las calles y avenidas que más utilizan para sus desplazamientos manifestaciones marchas y protestas son las calles más representativas de la ciudad como lo son la calle 26 la carrera séptima o inician en espacios como la plaza de toros el parque nacional y siempre buscan llegar a la plaza de Bolívar porque allí es el lugar en el que convergen las entidades administrativas tanto nacionales como locales algunas de las manifestaciones que utilizan los movimientos sociales para expresarse en el espacio público de la ciudad son las marchas manifestaciones y protestas en esta suelen gritar arengas para ser escuchados por los demás ciudadanos llevan consigo pancartas en las cuales escriben sus consignas o peticiones y distribuyen panfletos en los cuales dan a conocer el movimiento y cuáles son sus luchas no más no más travestis desplazados con todo su derecho a amar y ser amados en el caso del movimiento ecologista una de las formas de expresión más usadas es el performance o puestas en escena que las hacen en lugares estratégicos de la ciudad como lo son la plaza de Bolívar parques y la plaza de toros con estas manifestaciones ellos buscan luchar contra el maltrato animal para los estudiantes una forma de expresarse y manifestarse es a través de los grafitis que hacen en las universidades públicas y también en algunos muros de la ciudad vivir en la ciudad vale la pena pero para ello es necesario que los ciudadanos hagan su aporte que las instituciones planifiquen la ciudad y establezcan las normas que garanticen la convivencia entre los extraños y que hagan del espacio público el escenario ideal para la formación del ciudadano para la universidad pedagógica nacional es muy importante explorar las experiencias vividas por todos los habitantes de la ciudad y gracias al proyecto equidad y convivencia en el espacio público se ha logrado llegar a distintas conclusiones que ayudan a darle sentido a la ciudad con esta investigación esperamos contribuir a que las formas de expresión y las narrativas de los jóvenes sean vistas como una presencia positiva que cambia la cara del espacio público no como formas de violencia o de agresión sino como formas que buscan la tolerancia buscan el cambio del aspecto de la ciudad buscan el respeto y buscan incluir a distintos sectores de la sociedad en torno a ellos el estudio nos ha permitido saber qué aspectos consideran los habitantes de la ciudad importantes en la calidad de vida valoran por ejemplo la cercanía de la vivienda al lugar del trabajo la movilidad urbana la seguridad y estarían dispuestos a contribuir con más impuestos si estos se destinaran a más centros educativos y a preservar los recursos naturales para las generaciones futuras los hallazgos de este estudio nos permiten proponer la creación de normas y estrategias educativas que nos permitan educar a los ciudadanos para la convivencia en los distintos escenarios en los que se desenvuelven en la ciudad enseñanza o estrategias educativas que deben establecerse en las instituciones que reproducen la misma sociedad las instituciones educativas inclusive valiéndonos del mismo espacio público en el que los individuos puedan aprender a relacionarse entre sí en un escenario donde priman las relaciones entre extraños estas reglas deben contribuir al fortalecimiento de la identidad con la ciudad y garantizar que las personas puedan autorregularse pero para ello es necesario que los individuos estén dispuestos a aceptar la relación con el otro y el llamado de atención con el otro en pro de la convivencia ciudadana una convivencia ciudadana orientada hacia la convivencia pensando en el bien común nos hace evitar que tengamos que tener presente la autoridad para garantizar la cultura ciudadana el día de hoy quisimos mostrarles el proceso que ha seguido el proyecto de equidad y convivencia en el espacio público y sus implicaciones sociales saber cómo se experimenta la ciudad desde sus distintas prácticas y protagonistas hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.co gracias por su compañía nos vemos en ocho días con más historiasconfuturo no es grasa en efectivo ni más gramos de platino ni chiros caros ni botellas de un licor fino que no son brillos se lo fuma en mi hijo esa mansión con vista a lo que nunca ha visto ir sentado en un cuero blanco en un auto del año de liga a un palo perras y disparos aquí viene con su